Rolandeci y Sebastián Con tus recuerdos en las manos Y tu retrato allí colgado En la pared Con pinta de tu pintalabios Que en mi pañuelo se ha quedado No olvidaré Tu aroma aún no se ha marchado De aquella almohada en que jugamos La última vez Ay, yo escucho tu risa Yo siento tus pasos, ya no sé qué hacer Perdóname si te fallé Perdóname si estás herida Si cause un dolor dentro de ti Si lastimé tus sentimientos No lo quise hacer Perdóname Linda Linda es tu sonrisa la recuerdo Yo me duermo acariciando Aquella almohada la confundo con tu cuerpo Y despierto y siempre te busco en la cama Si soñé que tú habías vuelto Ay, no, no Solo es sueño No, no, no Solo es sueño Si te hice sufrir yo no me acuerdo Solo sé que yo te di ternura Tú llevas mi nombre allá en el pecho Mis caricias y mis besos No olvidarás Yo llevo tu nombre aquí en el alma Y le pregunto a mi nostalgia ¿Dónde andará? Ay, no, no, no Te olvidaré Tú no, no Te olvidaré Ay, no, no, no Te olvidaré Mi amor Tú no, no Te olvidaré No, no Valeria y Jorge Camilo Méneco Espinosa Los hijos de Gortito y Pilar Otra canción que te dedica Y el argumento no es el mismo Si tú no estás Tu ausencia rompe mis palabras ¿Por qué volar sin ti no hay alas? ¿A dónde irás? Me puse a buscar en tu diario A ver si encuentro en sus hojas La realidad Ay, no me dijo nada Tú solo le hablabas de felicidad Regresa y dime qué pasó Ven hacia mí tu ausencia Deja mucho que pensar Hay dudas y hace otro hombre En tu alma ya se metió Y yo salí No es muy normal Linda Donde tú te encuentres Me recuerda El tatuaje aquel que yo dejé en tu cuerpo Tú bien sabes dónde queda Es mi signo zodiacal Tu gran secreto Es tu intimidad mi rey Ay, ves que no No me deja Ay, no, no No me deja Si te dicen sufrir Yo no me acuerdo Solo sé que yo te doy ternura Tú llevas mi nombre Allá en el pecho Mis caricias Y muchos besos Me olvidarás Yo llevo tu nombre Aquí en el alma Y le pregunto a mi nostalgia ¿Dónde hablarás? No, no, no No, no Te olvidaré codeja Ay, no, no No te olvidaré mi amor, tu no nos te olvidarás Ay no 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 te olvidaré, tu no nos te olvidarás Ay no 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 te olvidaré mi amor